¿La cura para el mal de la audiofilia? Vamos a ver si es verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tuve varias ortofones, tuve ortofón 2M por supuesto y también tuve ortofón Quintet Blue. Pero la PTG resolvió el problema del tracking. No solo eso, sino que el balance tonal era bastante neutral, no era una aguja brillante como todo el mundo piensa de audio técnica y se llevaba bien con mi preamplificador de fono porque con 100 ohmios se lleva muy bien. Así que casi todos los preamplificadores de fono que existen para moving coil tienen esa posición de 100 ohmios. Y es que lo que pasa es que algunos componentes, por ejemplo, algunas agujas eran buenas trazando pero el sonido era un poco oscuro. Otras sonaban muy bien pero no trazaban y entonces te cansabas de escucharlas porque había demasiada distorsión. Y eso pasa también con muchos componentes de audio. Algunos amplificadores se calientan, otros amplificadores son de tubos y necesitas cambiar de los tubos por manías. Algunos tocadiscos también y brazos solamente se llevan con cierto tipo de fonocaptor. Y un gran ejemplo también, por supuesto, son mis quads o mis magne pans que ustedes saben, soy fanático de las bocinas de paneles. Y las quads requieren un cuarto donde tengan espacio para respirar, al igual que las magne pans. Y no lo hacen todo perfectamente bien. A pesar de que son grandes bocinas transparentes que te dan la impresión de ser una ventana a la música, pues no tienen un gran control dinámico y no tienen los graves más exagerados del mundo. Así que esas son bocinas donde por mucho tiempo pasas tiempos de frustración o yo digo que las LRS, por ejemplo, son bocinas que puedes estar toda tu vida buscando el lugar ideal para ellas, la posición en el cuarto. Y pues requieren de algún tipo de mantenimiento emocional para el audiófilo. Por supuesto, también hay bocinas grandes que lo pueden hacer todo muy bien, pero se apoderan de la sala, visualmente quizás afean un poco y a veces el bajo es demasiado exagerado por su tamaño. Las JBL L100 Classic proponen también curarte del mal de la audiofilia porque son adaptables, son flexibles. Las puedes poner en una esquina, las puedes tirar en el piso, las puedes poner en algún tipo de tabellero o las puedes usar en sus pedestales dedicados que son altamente recomendados. Pero es una bocina que es muy llevadera, no es difícil de mover con amplificación y tiene por supuesto la flexibilidad de los controles de tono. La construcción es sólida, las bocinas pesan muchísimo, tienen muy buenos terminados. Aunque yo no soy un fanático de este tipo de estética, tampoco soy fanático de Macintosh, pero eso no quiere decir que no sean buenos productos. Simplemente no es mi preferencia a este tipo de diseño. Pero claro que es un diseño clásico que lleva a los baby boomers, los lleva a la nostalgia muy fácilmente porque tienen ese clásico diseño de West Coast Town, de JBL. Y reitero que las bocinas son grandes y son bien pesadas. Eso es algo que en el internet tú no lo puedes notar o en fotos hasta que las ves en persona. Son más grandes que sus predecesoras y son súper pesadas. Yo sospecho que el peso viene del mecanismo, del motor, del imán, del woofer, que es un woofer aparentemente gigantesco en su armazón. Pero también entiendo que el recinto ha sido reforzado con varias vigas de madera y eso las hace muy pesadas también. Las JBL son capaces de reproducir muchos timbres y colores y tonos. Es sorprendente, de hecho, la variedad de colores que pueden reproducir son muy flexibles en ese sentido. Quizás en parte porque son un diseño de tres vías. Tengo varias opiniones personales sobre el sonido. Me parece a veces que son un poco gritonas y que el tamaño del escape es demasiado grande. Me da la impresión de que por ahí se escapan resonancias en los rangos medios. Quizás si hubieran puesto el escape en la parte de atrás no sería tan obvio. Por supuesto, como no soy científico de la NASA, estoy seguro que fueron diseñadas con la ayuda de computadoras y que la computadora decidió que ahí es que debe ir el escape. Pero para mí, y hablando de escape, a veces siento que hay cosas que se le escapan a las computadoras. Yo solo puedo dar la opinión de un músico que trabaja diariamente haciendo música y escuchando instrumentos. Pero deben haber miles de argumentos que indican que yo estoy mal. Ahora, los bajos, los graves, son interesantes porque me recuerdan un poco a las missions, que son de un tamaño parecido y un precio parecido también, a pesar de que son de dos vías. Porque si estás escuchando los Beatles o estás escuchando Led Zeppelin, te dan la impresión de que no tienen un bajo exagerado ni nada así, no tienen mucho bajo. Pero claro, estás escuchando grabaciones de la vieja escuela, donde el bajo básicamente no existía en esos días, en el modo que existe hoy. Pero cuando hay demanda de bajo, cuando escuchas música de órgano o música moderna, pop, que utiliza bajos electrónicos o artificiales, entonces sí aparecen los bajos. Pero lo que se me parece mucho a las missions es que el bajo nunca es exagerado, nunca es booming, no se interpone. Simplemente aparece con profundidad, con autoridad, con fuerza, pero suavemente. Es un bajo muy potente y no tienes nada de qué preocuparte con este woofer. Ese woofer mueve montañas y va a durar toda la vida. Pero lo sorprendente es que no es un woofer y no es una reproducción de bajo vulgar. El bajo aparece de un modo suave, pero bien reforzado. No te golpea. Comparadas con las Linton me parecen ser un poco más neutrales en los rasgos medios. Y en los bajos, o sea, las bocinas se sienten muy planas de principio y creo que son muy buenas para monitorear. Por eso te dan la sensación de que estás en un estudio escuchando la cinta master. Las Linton son más cálidas y más civilizadas. Aunque ya sabes que si a las Linton le metes el chambón, ellas responden bien. Pero volviendo a las Mishon, se asemejan porque son bocinas abiertas, son bastante planas, no se comprimen. Pero cuando necesitas bajos, sí te proveen la fuerza bruta necesaria. ¿Y por qué yo digo que son la cura para la audiofilia? Pues, puedes escucharla lunes y martes y el miércoles pensar que suena demasiado brillante. Y entonces puedes darle para atrás al Twitter o al B-Range o a ambos y escuchar hasta el viernes. El viernes de momento piensas que suena muy cálida, especialmente después de dos o tres cervecitas. Y entonces puedes volver a añadirle más. Otra cosa, y pues esto va a ser un discurso de viejo, precaución. Estas son las bocinas perfectas para destrozar tu audición, para explotar tus tímpanos. Así que si eso es lo que quieres, lo vas a lograr muy rápidamente y eficazmente. No parecen tener límite en términos de reproducción dinámica, pero sí me parece que suenan mejor a volúmenes bajos. Suenan más balanceadas, 75 decibeles, 80 decibeles máximo, suenan muy placenteras. Una vez suba el volumen, ya ese mi range empieza a apoderarse un poco. Creo que no son tan placenteras, pero ese es mi gusto personal. Las JBL sonaron muy bien con mi armarro, sonaron bien con mi audionode de tubo, suenan excelentes con el Passlabs XA25. Suenan bien bonitas con él. Pero yo creo que son bastante llevaderas con la amplificación. Ahora, aquí con mi equipo Luxman, la verdad es que hacen muy buena combinación. Hay sinergia, pero en esta sala que es muy viva, pues no puedo subir el volumen tanto porque se descontrolan y se ponen gritonas en ese sentido. Pero son bocinas muy llevaderas y muy domésticamente adecuadas. Así que bueno, las JBL son altavoces que no son baratos, cuestan casi 4 mil dólares el par, pero te van a durar mucho tiempo y te van a permitir tener la flexibilidad de hacer otros cambios. O descubrir otros tipos de música y te van a dar un buen resultado. Si eres una persona madura, si eres una persona que no tiene obsesiones, pues entonces vas a poder hacer buen uso de esos controles que tienes para el Twitter y para el MiRange. Los puedes usar para ajustar la acústica de tu sala, para que quepan bien en tu sala acústicamente y dejarlas así para siempre quizás o en algún momento cambiarlas dependiendo del material. Pero si eres maniático como yo, pues yo creo que no hubo ni una sesión de escucha donde yo no sentí la necesidad de hacerle algo a la bocina. Pero ese soy yo. Soy maniático y me gusta el traqueteo. Así que si a ti te gusta el traqueteo, puedes traquetear también. Pero siempre contraigo la barriguña. Pero yo preferiría no tener la opción de traquetear. Hacer bocinas de tres vías es muy difícil, yo sospecho. Porque cuando tienes transductores tocando en unísono en alguna frecuencia específica, vas a tener un problema no de tono, sino de tiempo. O sea, esos tres transductores reproduciendo, digamos, qué sé yo, un kilohertz en algún momento cuando se cruzan en el crossover, eso va a generar quizás más distorsión que una bocina de dos vías. Pero en este caso, por supuesto, JBL y Harman lo han implementado muy bien. Y no creo que notes eso, especialmente si escuchas rock, si escuchas música pop, si escuchas jazz, donde son estos ensambles más sencillos. Pues no vas a notar nada de esas cosas que a veces yo oigo cuando escucho orquestas masivas, cuando escucho sinfonías de Mahler. Ahí quizás tú notas algunas cosas, pero no es nada de qué alarmarse. Así que yo creo que por el precio son excelentes las bocinas. Yo creo que las JBL-L100 son una bocina extremadamente rápida, dinámica, transparente, y te va a durar muchos años. Y si lo que escuchas es Kansas, Rock, Boston, Pink Floyd, yo te las recomiendo fuertemente para eso. Creo que son unas bocinas extremadamente competentes para este tipo de música. Tienen el sonido West Coast, como dicen, también son muy buenas para jazz. Lo que pasa es que en mi opinión no desaparecen tanto como otras bocinas. Pero si lo que quieres es librarte de los dolores de cabeza de la audiofilia, de estar cambiando, de estar moviendo bocinas de aquí a allá, estas bocinas quizás te curen del mal de la audiofilia. Vamos a ver qué dice el parapelómetro. A continuación, el parapelómetro. Pues bien, muchas gracias por ver este video. Chequea la página de audiófilos.com donde tenemos un foro. Chequea también la mercancía que está aquí abajo y te voy a dejar algunos ejemplos de demostraciones de sonido de la JBL L100 Classic en los enlaces en la descripción. Muchas gracias.